¿Quién es? ¿Quién es? Pase. ¿Quién es? 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 Yo fui. ¿Quién es? 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 Santito quiere que le prepare una buena comida De estar hambriado, mi niño Gracias, gracias, gato Yo sé que ustedes no quieren nada con Ignacio Pero creo que debemos agradecerle A lo que hizo por Santos Usted lo que quiere es que ese tipo vuelva a la banda Ignacio no va a volver, eso está claro Él lo único que quiere es que su abuela pague por lo que hizo Y yo también, San Pero eso no va a pasar Esa gente poderosa tiene mucho dinero Suficiente razón para vivir en la impunidad del resto de sus vidas ¿Dónde va, oye? A cortar leña No se aleje mucho Miguelito ¿Qué hay? A ver una cosa que le puede entregar, niño Esta noche es el ebre en los Jundolatorre Mi cumpleaños, Martín Ortuz, cariño No pude dar con la pista de Santos Molina Y la persona que los liberó Si supiera dónde está el escondite de esa gente Sin duda iría hasta allá ¿Cuando lo llevaron a ese lugar No logró averiguar dónde estaba ubicado? No Me llevaron y me sacaron vendado, legario Domingo ¿Usted no cree que podríamos buscar La forma de lograr un indulto para los Pincheira? No, señor Los Pincheira han cometido muchos delitos Lo sé Pero no podemos desconocer Que la causante de todo esto fue mi madre Si ella no hubiese incriminado Al padre de los Molina y a sus hijos mayores Nada de esto estaría pasando Por eso su madre también va a enfrentar a la justicia Mi deber es entregar a cada uno de los culpables Sin distinción Y le aviso Que pediré refuerzos para mi contingente Tengo que enfrentar bien este momento Había un solo hombre custodiando al detenido Estoy seguro que todos los Pincheira Entraron al fondo para rescatar a su hermano No fueron ellos Feguinas Pero esto es inaudito ¿Por qué no me lo dijo antes, legario? Lo siento, Domingo Pero no quiero que mi hijo esté en la cárcel En algún momento pensé en entregarlo Pero ahora no creo que merezca estar encerrado Mientras Martín Ortúzar sigue haciendo de las suyas Le avento mucho que piensa así Permiso Ignacio Trinidad Quiero que sepa que sigo pensando mucho en usted Y yo también en usted No Me cuesta mucho entender Me cuesta mucho entender Cómo fue capaz de ocultar el nombre de la persona Que había incriminado a nuestro padre Ignacio Trinidad, por favor Esta situación es muy difícil para mí Se trata de mi abuela Cuidado No puede ser que el menor de los Molina y Grasio hayan desaparecido Esa gente conoce esta zona como la palma de su mano Hay que seguir Tenemos que encontrar una pista de Santos Molina e Ignacio Sotomayor a como dé lugar Estoy seguro que deben estar por acá Trinidad, por favor Vuelva a la cadena No quiero que corra peligros innecesarios Por favor Está bien Adiós Voila Aquí tiene su agüita y melisa, patrona Gracias, don Mitil Pa' que se tranquilice Estaré tranquila Cuando sepa que los Pincheira Están cinco metros bajo tierra ¿Va Ponchecito Pairé? Sí, claro ¿Misa Josefina? No, muchas gracias C'est très, très, très joli Martín no va a poder creer Cuando vea lo espléndida que quedó la casa Qué lástima que no esté Matilde Matilde no tendría nada que hacer aquí, madre Le prohíbo hacer ese tipo de comentarios, Asunción No será mejor que nos vayamos Mira las caras con que nos mira esa mujer Yo no me voy de aquí sin saludar a Martín Bonne nuit, Dumont Bonne nuit Buenas noches a todos Perdón por el atrevimiento Pero quisimos venir a saludar a Martín en el día de su cumpleaños Por favor, pasen Gracias Gracias Espero por su bien que sepa comportarse, Bernadina ¿Usted sabe a qué me refiero? No, no lo sé ¿Cómo está, amiga? Bien, gracias Me alegra mucho que hayan podido venir Permítame decirle que hoy está tan linda como siempre, querida amiga Concepción Me acompaña Quiero beber un poco de limonada ¿Por qué no habrá llegado Martín a darle la bienvenida a sus invitados? Ya debería estar acá ¿Quién es? Soy yo, Patronjito, el floridora Pasa nomás, está abierto Permiso, Patronjito ¿Qué querís? Bueno, que como usted está de cumpleaños Yo le tenía un presente para darle ¿Un regalito? ¿Y qué sería? Patronjito Miren a quién tenemos acá Tremenda sorpresita, pues ¿Le gustó su regalito, don Martín? Pero cómo no me va a gustar, pues, señorita Hortensia A ver, a ver... ¡Venga, vaca! Esa mujer está buena, usted, ¿eh? Así mejor Floridor Patron Déjalo solo El Patronjito No, 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 no. 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 ¿Quién es? 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 por favor al escritorio. Quiero entregarle su regalo. Permiso. Permiso. Venga, alma mía. Asunción. No creo que este sea el mejor momento. No se resista, mi ángel. Yo sé que lo único que usted quiere, que lo único que usted desea, es este regalo. Le aseguro, le aseguro, alma mía, que este momento usted no lo va a olvidar nunca más. Amor. Sólo quiero con ti, deseo, deseo de volvarte. Mi corazón canta por ti. Dentro de mí te busco siempre la verdad. Mi corazón no lo va a olvidar nunca más. Uy, yo agradece, usted escucha para mí. ¿Cómo está usted? bien. Yo no sabe que tú estás aquí afuera, Shadi. Yo acompaño a la hija mía, ¿no quiere andar sola? Puede aparecer esa maldita Santos Molina y molesta a ella. Yo no gusta eso basa. Yo quiero agradecer para ti que permita Samira Nadeya y habla para mí. Tranquila. Usted va, Marwa. Yo pienso que tiene derecho a hablar hija suya. Y Osbera no dice nada malo a ella. No olvide cuando usted no está. Ella tiene confianza mía. Una mujer tiene cosa que no puede que dice para babas suya. Cosa que solamente otra mujer puede que entiende. Dios sabe, Samira. Por eso nosotras tiene aprende, ¿correcto? Correcto. No, Samira. Cuida de mucho, Samira. Y no olvida que yo dice para ti. Sí. Buenas noches, Marwa. Buenas noches, Shadi. Buenas noches, Marwa. Un saludo. Matilde, ¿qué va a hacer? Matilde. ¿Quiénes son ustedes? Buenas noches. Somos hermanos del Monasterio Santo Tomás y hemos venido para felicitar a don Martín Ortúzar por su cumpleaños y al mismo tiempo agradecer su noble labor al ayudar todos los meses con una importante suma de dinero. Desgraciado. Y usted no tiene perdón de Dios. Y usted, Asunción, ¿cómo fue capaz de hacer una cosa así? ¡Cierra esa puerta, Matilde! Matilde. Dígame, ¿quién la dejó salir de su dormitorio? Dígame quién fue porque lo voy a matar con mis propias manos. El que me dejó salir quería que abriera los ojos y me diera cuenta la clase de persona que son ustedes dos. Tarde o temprano, usted se iba a enterar, hermana mía. Matilde, su hermana no significa nada para mí. ¡No mienta, Martín! ¡Cállese usted! Le juro, Matilde, que Asunción no significa nada para mí. Usted es la única mujer que yo amo en este mundo. ¿Cómo puede ser tan desgraciado? ¿Por qué cada día que pasa me hace odiarlo más y más? Tranquila, Matilde. Tranquila, Matilde. Tranquila, Matilde. Tranquila. Tranquila. Suálteme. Tranquila. Suálteme. Suálteme. No llore, Matilde, por favor. Le juro que no existe ninguna mujer que ame más que a usted en este mundo. Se lo juro, Matilde. ¿Hace cuánto tiempo son amantes? Eso es lo que menos importa, Matilde. Mi relación con Asunción no se compara con el amor que siento por usted. No mienta, mi ángel. Estamos juntos mucho antes que ustedes dos se casaran. ¡Cállese! Te pido, por favor, un poco de paciencia. Irma. Sirve algo, por favor. Sí. Estoy segura que Martín le va a dar una explicación. Yo no voy a seguir mintiendo, Martín. ¡No más! Usted no significa nada para mí, Asunción. Matilde es mi esposa. Y es la madre de nuestro hijo. Canalla. Maldito canalla. Usted siempre supo que Matilde es la única mujer que yo amo. Usted no tiene idea de lo que significa amar. Matilde, yo soy un hombre. ¿Y qué diablos, pues? A veces un hombre tiene que hacer lo que el cuerpo le pide, pues. Usted es un ser despreciable. Cada día que pasa, más me convenzo de mi amor por Miguel Molina. ¡No vuelvan a obrar a ese infeliz! Martín, deje que me vaya, por favor. Usted tiene a su lado a una mujer que lo ama de verdad. Jamás, Matilde. Usted nunca se irá de mi lado. Usted jamás estará con ese desgraciado. Jamás. Absoluta discreción. Nadie puede saber lo que ocurrió aquí esta noche. Por favor. Padre Antonio. No puedo creer lo que está pasando, amigos. Siento mucha vergüenza. Disculpe. No se preocupe. ¿Quiénes son ustedes? ¡Lopinceros! ¡Nadie se mueva o disparo! Miguel. ¡Miguelse, Matilde! No intente nada. Esos hijos de perra vienen por usted. Pero yo no voy a dejar que se la lleven tan fácilmente. No sin antes haber luchado hasta las últimas consecuencias, Matilde. ¿Qué vamos a hacer, Martín? Esos hijos de perra no se van a llevar a mi esposa. Asunción, abre esa puerta en silencio. ¡Todo al suelo! ¡Quieta, señora Carmen Valdivia! ¡Santos! ¡Al suelo usted! ¡Al suelo! ¡No dispare! ¿Creyó que se iba a liberar tan fácilmente de nosotros, señora Carmen? ¡No les tengo miedo, malnacidos! ¡Ahora va a pagar por todo lo que le hizo a nuestro padre! ¡Su padre murió por cobarde y mentiroso! ¡Ustedes correrán su misma suerte! ¡No se escuden sus años, señora! ¡Hace mucho tiempo que perdimos la paciencia! ¡Quieto! ¡No le hagan nada, por favor! ¡No le hagan nada, por favor! ¿Dónde está Ortuzar? Él no está con nosotros. Responda, curita. ¿Dónde se esconde Ortuzar? Vamos a revisar la casa. Encontraremos a Ortuzar y a Matilde. ¡Acompáñame, Trinidad! Este infeliz se escapó de aquí. Vamos a buscar a los dormitorios. Que nadie se mueva de aquí, Delfín. ¡Hablamos! ¡Quieto! Tranquilos. ¡Por la mierda! El desgraciado Ortuzar tiene que tenerla escondida en alguna parte. No tenemos más tiempo. Vámonos antes de que sea tarde. Ya tenemos a Carmen Valdivia. No me voy a ir de aquí sin Matilde. Miguel, no debemos seguir arriesgándonos. Sigamos registrando la casa. Llevo tiempo soñando con este momento, señora. Ustedes son una tropa de cobardes. ¡De cobardes inmundos! Usted hizo que mataran a un hombre inocente como nuestro padre. ¿De qué están hablando, este señor? ¡Shh! ¡Silencio de la tira! ¿Por qué no se van y nos dejan tranquilos? Nosotros somos gente de bien. No se preocupe, curita. Cuando encontremos al infeliz de su sobrino y le demos su merecido, ¡Va a poder comer todo lo que quiera! ¡Cuidado! Ortuzar y Matilde no están por ninguna parte. ¡Olvídese de Matilde! Dejela tranquila junto a su marido y al hijo que está esperando. Usted sabe muy bien, señora, que ese niño podría ser mío. ¡Eso no es verdad! ¡Y usted lo sabe! ¿Dónde está tu patrón? ¡No ven a yo! ¡Contesta, mierda! Búscalo vos, si soy tan alentado, carachento a mierda. ¿Qué hacemos, Miguel? Nos vamos de aquí. Usted, señora Carmen Valdivia, viene con nosotros. Usted tiene mucho que explicarnos, señora. Nunca debería haber inculpado a nuestro padre. Hice lo que correspondía. Hacernos daño. Eso es lo que correspondía. No le hagan nada. ¡Fachona, pídales perdón! ¡Nunca! Si me quieren matar, que me maten. Pero de mí no tendrán nunca un gesto de arrepentimiento. Usted no solo limpiará la honra de nuestro padre, sino que también enfrentará la justicia. Yo soy Carmen Valdivia, viuda de Sotomayor, y mi palabra frente a un juez vale mucho más que la palabra de unos bandidos cobardes. Eso está por verse, señora. Trinidad, sáquela de aquí. ¿Hagaste? Usted es el fin. Cuide la salida. No te muevan. Dígale a su patrona que la amo y que volveré por ella cuanto antes. ¡Esos bandidos van a matar a mi pachona! ¡Nadie sale a la caja! ¡Esos bandidos no se van a ir de aquí y no una bala en el cuerpo. ¡Espérense nomás! ¡Oh, que hayas de febrero! ¡Espérense nomás, tí! ¡Bajen sus armas o mato a esta mujer! ¡Bajen las armas! ¡Es a doña Carmen Valdivia que se guían a estos delincuentes! ¡No se saldrán con la suya, desgraciados! ¡Cállense! ¡No vuelva a buscar a los Pincheira, Domingo! ¡Es muy peligroso! Yo prefiero que se quede conmigo. Acuérdese que queremos ser padres y una pareja que toma esa decisión debe ser muy rigurosa. Lo siento, Luisa, pero la situación amerita un doble esfuerzo. A pesar que su familia no ha colaborado como yo quisiera, tengo que salir a buscarlos. Tengo que encontrar alguna pista, algún rastro. Santos Molina e Ignacio se burlaron de mí y eso no lo voy a permitir. Lamento mucho que esté dirigiendo toda su energía en capturar a los Pincheira y no en apresar a Martín o en rescatar a mi madre para llevarla a nosotros mismos ante la justicia. Olegario, por favor, no intervenga. Lo siento, pero es lo que pienso. Puede ser que los Pincheira hayan actuado de mala manera, pero todos sabemos que son personas nobles. Señora Esther, le ruego que no intervenga. Yo tengo que hacer cumplir la ley sin distinciones de ninguna clase, señora. Tomitita, ¿qué estás haciendo aquí? Patrono Olegario, usted, por el amor de Dios, tiene que hacer algo para salvar a mi patrona. ¿Qué pasa con mi madre? Se la llevaron los Pincheira y la van a matar. ¡La van a matar! Marwa, yo quiero hablar a usted. ¿Pero a qué le ocurre molesta a esta hora? Es culpa. ¿Shady, qué quiere esto? Mucho tarde usted venga a ver a esposa suya. Disculpe, Youssef, esta es una emisión oficial. Quiero hablar con la señora Marwa. Señora Marwa, disculpe por llegar a esta hora, pero lo que nos trae aquí es un asunto muy grave. Quiero que me lleve hasta la caverna de los Pincheira.